Hola, muy buenos días. Mi nombre es Berenice García. Les damos la bienvenida. Hoy vamos a tener un webinar de la marca de RCA. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Vamos a dar unos minutos para iniciar la sesión. Es importante mencionarles que el panel que aparece en la parte superior derecha de su equipo de cómputo estará disponible para ustedes en toda la sesión. Esto con la finalidad de que cualquier duda que surja nos lo pueden proporcionar y al final de la sesión estaremos dando respuesta a cada uno de ellos. También está el panel de chat. Esto si nos dejan de ver, si nos dejan de escuchar, pues nos pueden ahí escribir y con muchísimo gusto les damos soporte. Nos encantaría que nos confirmaran si nos escuchan de manera adecuada en cualquiera de estos dos paneles para que, bueno, confirmemos que nos escuchan de manera adecuada. Si nos gustan confirmar, se los agradeceremos muchísimo. También es importante mencionarles que esta sesión va a ser grabada, por lo tanto, se les va a estar mandando en un lapso aproximadamente de 72 horas posterior a este webinar. Y cuando ya les llegue el agradecimiento, pueden checar esta sesión y cualquier otra del portafolio de licencias online en nuestro canal de YouTube. Como les mencionaba, bueno, agradecemos, ya nos están confirmando que nos están escuchando. Entonces, todo está perfecto. Muchísimas gracias. Y vamos a dar unos minutos para iniciar la sesión. Estaremos iniciando a las 10.05 en punto. Gracias. 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 A los que van ingresando, muchísimas gracias por su asistencia. Estaremos dando unos minutos minutos para iniciar la sesión. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Estaremos dando algunos anuncios. El panel que aparece en la parte superior derecha de su equipo de cómputo estará disponible para ustedes a ustedes en toda la sesión. Esto con la finalidad de que nos proporcionen cualquier duda que surja. Y al final de la sesión estaremos dando respuesta a cada una de ellas. También es importante mencionarles que el panel de chat está disponible. Si nos dejan de ver, de escuchar, con muchísimo gusto ahí nos pueden escribir y les damos soporte. La sesión está siendo grabada y será proporcionada a ustedes en un correo de agradecimiento. Posterior a eso, ustedes pueden checar esta sesión y cualquier otra del portafolio de licencias online en nuestro canal de YouTube. Agradecemos a todos su asistencia. Muchísimas gracias a todos. Para mí es un gusto presentarles a Jesús Ugalde, ingeniero de preventa de la marca de RCA. Bienvenido, amigo. Hola, ¿qué tal, chicos? Berenice, muchas gracias por tan cordial bienvenida y presentación. Como lo hemos ido trabajando de manera recurrente, nosotros como tal, un servidor, mi nombre es Jesús Ugalde, soy responsable del área técnica para la marca de RCA dentro de licencias online en la región de México. Mi correo, jgalde arroba licencias online punto com. Aquí yo me pongo a sus órdenes para cualquier duda, cualquier requerimiento, apoyo que se pueda estar presentando. Para mí es un placer poderlos apoyar y acompañarlos en el día a día. Como lo mencionó Berenice, esta sesión, si bien podríamos hacer un entregable para que ustedes la tengan de primera mano y de manera adicional también hacerles llegar la cordial invitación para que nos sigan en el canal de licencias online. Ahí se van y se suben todas las presentaciones que nosotros como pues sponsor estamos realizando para cada uno de ustedes, no solamente de algún vendor en específico, ahí nosotros estamos subiendo todo el contenido que se está desarrollando y generando completamente para ustedes. La forma de visualizar los videos es de manera muy sencilla, es una lista de reproducción dependiendo el vendor o la marca que ustedes estén interesados en conocer las sesiones, pues bueno, basta con darle clic y ahí se va a desplegar todo el contenido para que ustedes lo puedan visualizar sin ningún problema. Qué mejor, ¿no? Que a través de un canal de YouTube, ya que pues es una herramienta pues bastante flexible, ¿vale? Esta es una de nuestras primeras sesiones. Gracias por acompañarnos a todos ustedes. Para mí y para todo el equipo a nivel regional, pues es un placer poder estar a través de estas sesiones, poder saludarlos, poder estar más cerca y pues bueno, ¿no? Recuerden que estamos solamente a un mensaje, puede ser WhatsApp, también ahí les dejo mi número y con mucho gusto pues poder estar ahí comunicando con todos ustedes. Esta sesión va enfocada a poder explicar todo lo que al día de hoy hace referencia con temas sí de ciberseguridad, con el tema de identidades, cómo resguardar la identidad que es uno de los principales recursos, ¿no? O activos de un usuario dentro de las compañías también de manera personal. Entonces, nos hemos dado la tarea de generar una agenda para poder empezar a trabajar, ¿no? Primero, pues explicarles el estado actual de la marca como RCA para los que a lo mejor ya lo habían escuchado, para los que ya habían tenido alguna interacción desde años atrás. Realmente explicar y realmente poder hacerles llegar a ustedes cómo es que queda todo este escenario hablando con el tema de la marca. Al iniciar 2023, y eso lo hacemos todos los años, lo hicimos en 2022, 2021 también, pero en 2023 nos dimos a la tarea de generar un estudio referente a cuáles son las tendencias que se tienen para este 2023 en el tema de ciberseguridad. Con el fin, ¿cuál fue la razón de poder hacer este tipo de ejercicios? Pues poder ayudar a ustedes, nuestros partners, a poder generar esa estrategia en el tema de ciberseguridad, ¿vale? Dentro de este elemento no lo hacemos, más bien no lo hago yo solo, ¿no? Lo hago a través de un equipo completamente extendido. Aquí, pues, somos un equipo bastante, bastante grande, y me gustaría presentarles a mi contraparte a nivel comercial, que es Carleturria. Carla, ¿ahí nos escuchas? Hola, sí, mucho gusto. No tengo el gusto de conocer a todos ustedes. Yo me encuentro basada en la Ciudad de México y estoy a cargo de todo RCA en México. Como bien dice Jesús, somos un gran equipo y estamos buscando poderlos apoyar día a día con todo lo nuevo, todas las dudas que tengan y todo lo que respecta a RCA, ¿no? Algunos ya me conocen perfectamente bien en México, algunos de la región no me conocen. En cada parte de la región tenemos a un blog manager y a un ingeniero preventa, el cual podemos estar apoyándolos directamente, o si bien tienen alguna duda y nos quieren contactar directamente a Jesús Gualde o a mí, también podríamos buscarnos. Nosotros estamos en constante comunicación con el fabricante y buscamos estar también en constante comunicación con ustedes para que de la mano podamos ir resolviendo dudas y todo a la brevedad. Entonces, al finalizar el webinar, les estarán pasando los datos de nosotros y de igual manera sería importante que a nivel de la región les pasamos los de todos nosotros, de todo el equipo LOL, para que en cada uno de los lugares nos puedan estar localizando. Y bueno, Jesús, te dejo continuar y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Carla. Así como estamos nosotros transmitiendo y teniendo estas ciencias de México, pues bueno, tenemos toda una cobertura bastante amplia a nivel Perú, a nivel Argentina, a nivel Colombia, entre todos los países de distribución. Recuerden que la licencia online está presente en todos los países de Latinoamérica, de excepción de Brasil, pero pues bueno, es una cobertura bastante amplia, un trabajo fuerte en conjunto para poder apoyarlos ustedes en el desarrollo de los negocios. Aquí me están haciendo un comentario, Bere, que podamos habilitar el tema del chat para que aparece deshabilitado. Ahí sí nos ayudas, por favor, a atenderlo. De lo contrario, pues bueno, creo que este elemento de chat y preguntas es más fuerte en el tema de preguntas si no llegamos a poder habilitarlo. Bueno, con mucho gusto yo voy a estar leyendo ahí sus preguntas también, Berenice. Estas sesiones nosotros tratamos de hacerlas muy dinámicas. Realmente, si ustedes tienen alguna duda, tienen algún comentario, escríbanla, ya sea en el tema de preguntas que está habilitado, para que yo las pueda leer, para que las pueda leer el equipo, y con mucho gusto las vamos a estar respondiendo. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema de la sesión del día de hoy. Esta es la primera sesión que nosotros estamos haciendo del tema de la marca, con el tema de seguridad en identidad. Principalmente va enfocado a que ustedes puedan desarrollar estos skills, realmente enfocado a que podamos generar oportunidades de negocio nuevas, oportunidades de poder llegar al cliente, ofertas muy enfocadas en el tema del resguardo de la identidad. Y pues bueno, para eso nos damos a la tarea de hacer este tipo de sesiones. Muchos de los que están aquí convocados podrían conocer la marca. Otros datos para ellos es completamente nuevo. Y pues estamos completamente abiertos a que si después de esta sesión podamos entablar alguna charla, poder sentarnos y poder acoplarnos a la estrategia que ustedes tienen para este 2024, pues es parte de nuestro valor agregado y del valor que tenemos para ustedes en este tipo de actividades. Vale. Entonces, iniciando un poquito ya con este elemento, vamos a poder estar conociendo las dos grandes soluciones que tiene la plataforma de RCA, tanto para el tema de protección de identidades y el ecosistema del gobierno de las identidades y el ciclo de vida. Para nosotros, pues bueno, es importante mencionar y aquí podemos poner mucha atención y adicional también, si no pueden tomar un screenshot y posteriormente quieren que les compartamos la info, recuerden que también va a estar en el canal de YouTube y pues yo también con mucho gusto les puedo compartir todo el ecosistema. Anteriormente, y haciendo un recapítulo de lo que éramos en un pasado, pues era una unidad de negocios donde se formaban cuatro soluciones bastante importantes. Muchos han de recordar la parte de correlación, el ecosistema de prevención de fraude y también las soluciones de GRC como el tema de Archer. Principalmente este era un consorcio que lo conformaban estas cuatro soluciones, la parte de identidad, las que ya mencionábamos, porque pues principalmente eran unidades enfocadas al tema de poder dar cobertura en escenarios específicos. Al día de hoy y con esta nueva transición de marca, siendo RCA una de las principales marcas a nivel de ciberseguridad, pues bueno, se enfoca y genera todo este ecosistema solamente hacia un elemento, que es la parte de ciberseguridad. Si al día de hoy ustedes en algún momento quisieran tener la oportunidad o quisieran charlar sobre elementos como Net Witness o Rearcher, respectivamente, pues bueno, también los podemos ayudar. Seguimos nosotros como distribuidores viendo cada uno de los alcances, pero hay que hacer un paréntesis bastante amplio. El ecosistema de RCA, la marca y el logo de RCA únicamente ya corresponde para el tema de administración de la identidad, protección de la identidad y del acceso. Entonces, nosotros estamos, el mensaje final es que RCA se va a enfocar 100% al tema de identidad. Ya no se estará enfocando en el tema de correlación, ya no se estará enfocando en el tema de prevención de fraude y tampoco con el tema de gobernabilidad, riesgo y cumplimiento. Únicamente vamos a estar trabajando con los escenarios de administración de la identidad y de los accesos. Teniendo esto bastante claro, y es algo que nosotros realmente siempre queremos dejar en el mapa, RCA como tal, la presentación la marca, regresa a las raíces, sigue el camino por el cual el mercado lo identifica, se ha posicionado durante muchos años, durante muchas cuentas y, pues bueno, al final de décadas realmente el enfoque es el tema de identidad. Ha crecido el tema de solución. Nosotros hablábamos, hablábamos que para 2023 una de las principales tendencias que se tienen para poder abordar las estrategias de ciberseguridad es completamente el tema de doble factor o multifactor de autenticación, que es el resguardo de las identidades, el poder generar ecosistemas de ser otros. Lo veíamos viendo desde 2022 donde decían, oye, ¿cuál es el boom de las soluciones a nivel ciberseguridad? Pues todos volteaban y todos hablaban del ecosistema de ser otros. Entender que al ser un concepto, que si bien grandes de las dependencias de análisis de soluciones lo enfocan en diferentes vertientes, pues bueno, el poder desconfiar completamente de las o de los recursos que se quieren conectar hacia la compañía, pues bueno, ahí empiezan los fundamentos de ser otros. Es por eso que también el tema de RCA, con todo el ecosistema de identidades, pues empieza a evolucionar, se empiezan a generar nuevas ofertas, si bien pues se tenía bastante arraigado diferentes soluciones como es el token, el poder actualizarnos a poder identificar nuevas maneras de poder generar una autenticación desde un biométrico, desde un hardware, desde un software, desde diferentes recursos, pues bueno, es completamente importante. Es por eso que el enfoque se dirige hacia poder realmente abarcar, pues todo lo que conlleve a garantizar la identidad de los usuarios y de cómo se conectan a nuestras aplicaciones. Por eso que Licencias Online se lanzó un estudio, de hecho para los que no lo han podido leer, los invito completamente, es completamente gratuito. Les voy a compartir en la presentación, viene completamente el enlace de descarga, ¿vale? Para el ecosistema de tendencias bajo una visión que tiene Licencias Online. Claro que sí, nos dimos a la tarea de investigar, de generar pues un resumen completamente digerible. Hablamos del ambiente híbrido, hablamos de las nuevas formas de trabajo, elementos que están sucediendo después de pandemia. El tema de SASE, Zero Trust, ecosistemas de identidad. Y este elemento es bastante sano que ustedes lo puedan tener. Por ahí veré si me puedes hacer el favor de ponerlo en el panel de preguntas como una respuesta para que solamente es un tema de registro. Este registro, pues bueno, es la forma de cómo se genera una base. Se envía el documento y ustedes lo pueden disfrutar en un formato PDF. Pero no solamente hemos hecho nosotros este tipo de actividades. También la parte de RCI, ya con el ecosistema de identidades, empieza a generar este tipo de investigaciones. Y decir, oye, ¿cómo estamos evolucionando en plataformas de Identity Access Manager? ¿Cómo estamos evolucionando para atender las principales necesidades del negocio para este 2023? Y pues bueno, aquí yo también les regalo lo que es la liga. Es un tema completamente de tendencias sobre lo que nos vamos a enfrentar. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué hacemos tanto trabajo? O como decimos aquí en México, ¿por qué chambeamos tanto en el ecosistema de empezar a prevenir las estrategias? ¿En qué nos vamos a enfocar? Porque principalmente es parte de los valores que nosotros tenemos dentro de LOL. Poder apoyarlos a ustedes como partners e identificar y decir, oye, si yo subí en una empresa 100% de seguridad, soy una empresa de infraestructura, donde pues muchos de mis clientes me consumen diferentes productos. Y adicional, hay necesidades que yo ya estoy captando dentro de mis reuniones, dentro de mi acercamiento. ¿Cómo puedo hacer para que ese negocio se quede conmigo? ¿Cómo puedo realizar o evolucionar mi estrategia para poder tener una cobertura más amplia? Donde las soluciones que al día de hoy yo ya estoy ofertando, se integren de manera natural, de manera sana y de manera funcional con todo lo que al día de hoy ya está mostrando pues en este caso nuestros clientes o nuestros prospectos. ¿No? Recordando, chicos, que pues me pueden interrumpir, ¿no? Con mucho gusto. Me gusta ser interrumpido para poder ir atendiendo las preguntas o dudas que ustedes puedan tener. ¿Vale? Ya hablando con el tema de identidades y generando cómo es el ecosistema completo de cómo se encuentran ahora y cómo han evolucionado el cómo los usuarios van y se conectan a los diferentes elementos, a los diferentes recursos de las compañías. Llámense que estén en la nube o también que se encuentren a lo mejor en un tema en sitio o la mezcla en entornos híbridos de ese tipo de recursos. Pues bueno, sabemos que el usuario, ya dicen, oye, ahora necesitas conectarte donde puedas. Anteriormente te decían, oye, ¿quieres llegar a la infraestructura? Pues bueno, conétate a través de una VPN. Y esta VPN, pues muchas veces tenía áreas de oportunidad. Con temas de pandemia y eso lo hemos platicado mucho en muchos elementos. El ecosistema de pandemia, pues vino a explotar los recursos de conectividad. Llámese VPN, llámese recursos a lo mejor inclusive alternativas como conexiones híbridas e inclusive el mismo servicio de internet convencional. Todos nos fuimos a trabajar desde casa. Explotamos elementos inclusive de uso doméstico para actividades corporativas. Entonces, se empezaron a generar, pues muchas estrategias, ¿no?, por parte de los subrecionales para poder explotar este tipo de vulnerabilidad. Entonces, realmente, al nosotros formar parte de un ecosistema corporativo, ¿cómo es que yo puedo irme a conectar a mis enlaces? ¿Cómo puedo ir a conectarme a mis activos? ¿Cómo puedo realizar diferentes actividades hacia los diferentes ecosistemas independientemente donde se encuentren? Y todavía eso, garantizar que sea un elemento completamente seguro. Para eso, elementos como las ofertas que tiene la parte de RCA con las soluciones de seguridad en la identidad, me permiten poder generar un ecosistema de integración completa. Y decir, oye, si tú utilizas a lo mejor un ecosistema de protección y conectividad perimetral a través de Cisco, a través de Palo Alto, a través de Checkpoint, a través de diferentes vendors, ¿no?, de Firewall, lo podemos integrar. Parte de lo que tiene este elemento, pues, es un panorama y un portafolio de integraciones que lo podemos inclusive consultar de manera nativa, ¿no? Simplemente podemos ir a Google y poder RCA Secure ID integraciones. Y ahí me va a salir una lista aproximadamente de más de 80 vendors con soluciones completamente integradas de cómo yo me voy a poder integrar. Que este es uno de los principales diferenciadores que tiene este tipo de soluciones. que tiene una cobertura con integración de diferentes vendors. Entendemos, ¿no?, que la infraestructura ha cambiado. Estamos en temas de sitio, nos fuimos a virtual, nos vamos a la nube. Ya estando en la nube, pues, la característica va siendo completamente heterogénea. Empezamos a ver nuevas formas de desarrollar aplicaciones, productos para nuestros clientes. Entonces, poder identificar y decir, oye, ¿cómo le puedo garantizar al usuario que es el usuario quien dice ser, o a los administradores poder garantizar que la compañía está teniendo tráfico completamente sano de los usuarios? Pues, bueno, ¿no? Es un trabajo bastante fuerte. Independientemente de qué tipo de industria sea, ¿no? Puede ser industria de salud, puede ser industria de comercio, gobierno, financiera. Y es verdad que cuando hablamos del tema de identidad y si nos vamos a datos nuevos y empezamos a platicar de todos los incidentes, ¿no?, que se pueden manejar, el más atacado es el ecosistema financiero. ¿Por qué? Pues, por el tema del dinero, ¿no? Entonces, este tipo de características también dentro de nuestro estudio de tendencias hablamos, oye, ¿cuál va a ser el incremento, no?, de incidentes en temas de ciberseguridad? Pues, a nivel financiero hay un crecimiento del 80%, ¿no? Esto de la mano, pues, bueno, ¿no?, del incremento del ransomware, del incremento de técnicas de phishing, cómo engañar a los usuarios para que, pues, expongan sus credenciales y, por supuesto, con ello su identidad. Entonces, para este tipo de ecosistemas nosotros nos empapamos, ¿no?, del punto de vista de lo que se encuentra completamente en el mercado, vaya, ¿no? Sabemos que el usuario se va a conectar ahora donde sea, antes era donde él podía, ¿no?, donde hubiera una conectividad de internet. Ahora, él tiene la necesidad de conectarse donde sea, ya sea en su casa, en algún elemento, ¿no?, como en el trabajo o en alguna otra localidad. Y el poder identificar, oye, la sana conectividad es un reto para todos los administradores. El tema de las experiencias digitales, ¿cómo evoluciona la infraestructura de lo que hablábamos? Oye, sabemos que tenemos nuevos retos porque se empiezan a lanzar nuevos productos con diferentes ventos y a todo esto le tenemos que montar el ecosistema de ciberseguridad. Si bien hacer análisis de vulnerabilidades, que es otro tema de tendencias, poder garantizar que dentro de esos procesos que se integran, dentro de estos recursos que se comunican entre sí, no haya áreas de oportunidad, pues bueno, también es un labor titánico. Pero en la experiencia de los usuarios, el ecosistema de identidad, el cómo poder administrar los permisos, ¿cómo obtienen esos privilegios? Pues bueno, es parte de lo que nosotros estamos completamente alineados para generar una nueva normalidad, ¿no?, en el tema del consumo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros empezar a generar? Pues identificar las principales facetas de la identidad. Principal decir, oye, como empresa, ¿cómo estás tú generando los accesos de tus colaboradores? ¿Hay algún proceso? ¿Tienes alguna normatividad? ¿Lo gestionas? Ya una vez que lo tienes, tienes mapeado completamente los recursos hacia las aplicaciones, hacia los niveles de jerarquía, los privilegios que tiene su usuario. ¿Tienes algún perfilamiento de roles? Difícilmente cuando nosotros agarramos estas preguntas y vamos con el usuario final y queremos indagar sobre cómo está siendo sus procesos de integración de nuevos colaboradores, pues muchas veces lo hacen a través de un Excel, muchas veces se apoyan mucho con Active Directory y demás empresas, con alguna otra plataforma de gestión de usuarios. Entonces, este elemento dices, oye, y a nivel auditorial, cuando tienes que rastrear un incidente, cuando un usuario deja la compañía, ¿cómo garantizas que ese usuario no está llevando accesos a recursos de tu empresa? ¿Cómo garantizas que inclusive cuando el usuario está laborando y colaborando día a día en los elementos de la compañía, oye, tienes una gran cantidad de aplicaciones, entonces cada una de ellas tienen un usuario y contraseña, muchas veces el usuario se va de vacaciones, regresa, ni siquiera se acuerda de su contraseña de Windows, empieza a gestionar un gran número de credenciales. Entonces, ¿cómo vuelves ese entorno completamente flexible? Sabemos que hoy en día en el mercado vino a revolucionar el tema de Single Sign-On, donde empezamos a ofrecer portales de integración a través de diferentes protocolos como el DAP, protocolos inclusive como la parte de portales que me permiten integrar cada uno de los recursos para que el usuario ya no tenga que recordar tantas contraseñas, para que el usuario con su pura identidad a través de una herramienta que garantice y valida y tiene diferentes facetas de validación de la misma identidad, me apoye a que todo este ecosistema de inicios de sesión de cierre de cuentas sea completamente nativo. Entonces, realmente, ¿dónde nosotros podemos empezar a comenzar? Desde el tema de gestión y empezamos a apoyar con este tipo de soluciones, porque empiezan a hacer preguntas, oye, ¿usuario es? ¿Quién es el usuario? ¿Cómo se autentica? ¿Realmente es el usuario que realmente nosotros esperamos que sea? Los privilegios que tienen. Muchos colaboradores en empresas y más en temas financieros, por eso se dan mucho los incidentes a nivel banca, dentro de las compañías empiezan a hacer carreras laborales. Inicias a lo mejor como consultor, te vas como supervisor, posteriormente como gerente, y empiezas a arrastrar todos esos permisos que en algún momento dentro de toda tu vida laboral, dentro de todos tus sitios de vida dentro de la compañía, empiezas a acumular. Entonces, la consecuencia es un gerente que tiene la capacidad de solicitar, de autorizar y también inclusive de disputar. Entonces, todo este tipo de contexto, pues a nivel administración, nos hace vulnerables. Y no es que tengamos a lo mejor una cultura donde el tema de ciberseguridad no nos importe, o el tema de análisis de riesgos no nos importe, sino que realmente el día a día y el vicio de poder agilizar la colaboración, pues nos da un resultado completamente con áreas de oportunidad. Entonces, este tipo de características, hablando de la gestión de las identidades y a través de los accesos, son principales que nosotros debemos de abordar como partners. Cuando vamos con un cliente, decimos, oye, ¿cómo garantizas la identidad de los mismos usuarios? Y para eso, está el ecosistema de RCA. Ahora dices, oye, ya tienes gestionado, ya tienes un tema de administración. ¿Cómo empiezas a prevenir el escenario de nuevas tendencias o de nuevas amenazas? Si bien, y parte de los profesionales de ciberseguridad entendemos perfectamente que nosotros estamos correteando los incidentes. Estamos nosotros atrás de lo que los ciberatacantes muchas veces están innovando. Entonces, para eso, pues necesitamos herramientas, ¿no? Porque también es parte de lo que para este 2023 va a tomar mucha fuerza. La capacidad de las herramientas en ciberseguridad para poder hacer machine learning, para poder tener análisis del entorno y sobre eso poder generar acciones para poder prevenir incidentes, llámese de propagación de malware, pero también de cómo se conectan los usuarios. Para esto, el tema de RCA, pues principalmente empieza a generar motores de detección de riesgo. ¿Y qué tipo de garantías te genera ese tipo de motor? ¿O bajo qué funciones se basa? Uno principalmente empieza a monitorear cómo es que se conecta al usuario. Y estamos hablando desde tema de geolocalización, desde tema geográfico, decir, oye, este usuario se conecta desde la Ciudad de México. A veces bastante, o a lo mejor una vez al mes, se empiezan a trabajar desde otra localidad, pero es muy disporádico. Los horarios de conectividad a lo mejor son de 1 a 6 de la tarde, de 8 a 5 de la tarde. A lo mejor es un perfil de sistemas que se conecta en ventanas 12 de la noche, 2 de la madrugada. Entonces, todo eso, la herramienta lo empieza a generar como un baseline de comportamiento y puede empezar a prevenir el ecosistema. Es decir, oye, Jesús, que se conecta desde la Ciudad de México a las 9 de la mañana y se desconecta a las 6 de la tarde porque él no es de los que trabajan fuera de horario de oficina, y ese día se está conectando a las 2 de la mañana, pues hay un foco de riesgo. Pero la herramienta entiende, oye, ¿podría ser Jesús o no podría ser Jesús? Para eso dices, oye, el motor habilita los focos de riesgo y empieza a solicitar las famosas validaciones, que puede ser desde un OTP, puede ser desde un mensaje de texto, puede ser inclusive desde un push notification, donde, oye, Jesús, tú estás iniciando y decían, sí, soy yo. No, tú tranquilo, sistema, soy yo. Entonces, en ese tipo de ecosistemas se empiezan a trabajar, se empiezan a trabajar para poder ampliar el panorama de recursos que el usuario va a empezar a identificar. Entonces, ese mismo elemento puede garantizar que el usuario sea y pueda evaluar un entorno completamente seguro y completamente flexible. Aquí veo que hay preguntas, ¿no? Dentro del, ¿no? Y vamos a leer algún escenario. Tenemos ahí un tema de saludos, saludos para los que nos escriben. Y aquí hay una duda, ¿no? Dice, ¿las plataformas de RCA brindan una gestión completa para el control del acceso? Si una compañía brinda accesos a terceros, ¿les permite tener visibilidad de quién y cuándo entraron adicional? ¿Facilita o agiliza el alta y la baja de estos usuarios? La respuesta es el poder llegar a ese nivel de madurez en la gestión de los accesos conlleva a generar varios pasos. Nosotros dentro de las tecnologías de RCA generamos dos plataformas pues bastante granulares, ¿no? Una es la parte de Identity Governance and Lab Cycle, ¿no? Ahorita en el tema de introducción estamos hablando un poquito del estado actual de las empresas, pero, pues bueno, nosotros bajo el conjunto de estas capacidades que tiene toda la oferta, si podemos generar hacer completamente el control de los accesos, decir, oye, ¿quién se puede conectar y quién no se puede conectar a través de los roles, a través inclusive de los privilegios que pueda tener el usuario en la compañía? Podemos tener una gestión inclusive de cuáles son los tiempos de inicio de sesión, podemos inclusive identificar, oye, estas plataformas que son críticas son plataformas a lo mejor de alto impacto que necesitan tener un resguardo completamente de, en este sentido, y validación, ¿no?, de la identidad hacia las plataformas. Ahora, el poder agilizar el alta y la baja de los usuarios es completamente administración y lo hacemos a través de las plataformas de Identity Governance, porque administramos, generamos un perfil de roles, se hace tan dinámico que cuando los administradores van y platican y dan de alta a los usuarios con algún rol en específico, los privilegios se pueden asignar de manera automática cuando, y de igual forma, ¿no?, cuando el usuario termina la relación laboral, pues bueno, podemos dar de baja al usuario y romper esa relación de confianza, de accesos, de identidad con la compañía, ¿vale? Aquí estamos teniendo varias preguntas. Vamos a leer otra más y vamos a continuar, ¿vale? Un segundo, porque a veces la aplicación no me quiere, pero sí me quiere. Listo. Creo que esa era la única, ¿no? Ya nos comenta que está disponible el chat de preguntas y, pues bueno, el tema de chat también. Muchas gracias por el equipo de apoyo, ¿vale? Vamos a continuar entrando ya en un ejercicio mucho más dinámico de lo que nosotros estamos haciendo en este tema de oferta. Uno es garantizar completamente el acceso, garantizar que el usuario es quien dice ser, porque lo validamos, porque aprendemos cómo se conecta hacia qué recursos y también lo monitoreamos de manera contuna. Como lo hablábamos en la explicación, eso es un tema completamente de autenticación. Somos completamente flexibles porque podemos generar un portal único de sesión, el famoso single sign-on, independientemente de si las aplicaciones estén en on-premise, estén en híbridas, en la nube, las podemos integrar. Entonces, ese elemento, pues bueno, conlleva a poder generar un entorno completamente de confianza, ¿no? Es por eso que dices, oye, garantizamos que realmente se los puede que quien dice ser. Y esta frase, muchos la deberíamos de traer tatuada en el brazo, porque nosotros durante mucho tiempo la hemos repetido y la vamos a seguir repetiendo, porque la tendencia es a los cambios de campañas de ataques a la evolución de las soluciones de seguridad en la identidad. En la contraparte, y como lo hablábamos, oye, toda la gobernabilidad de la identidad, ¿cómo ingresan a la compañía? ¿Qué tipo de accesos tienen? ¿Cómo los recibieron? Si en algún momento un usuario, y eso es muy importante, dice, oye, yo como Jesús necesito entrar a un recurso de la compañía que bajo mi perfil o mi rol o mi privilegio no lo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues muchas veces van y le pican las costillas al de sistemas, oye, brother, pues dame permiso porque tengo que hacer alguna actividad. Entonces, el brother de sistemas dice, mira, el problema en un breve te lo asigno. Otros con más procesos dicen, ah, levanto un ticket y sobre. Pero realmente el ecosistema donde dices, oye, ¿cómo lo puedo auditar? ¿Y cómo me puedo autogestionar ese tipo de credenciales? Es entrar a una plataforma, poder generar la solicitud y la base de esa solicitud. Oye, ¿porque tengo que hacer una actividad de soporte? ¿Porque anteriormente yo estaba trabajando a lo mejor un recurso? ¿Y mejor cambió? Entonces, este tipo de solicitudes se eleva hacia el privilegio responsable de tu cuenta o de tu identidad, en este caso a tu gerencia. Y el gerente puede, a través de un solo cliente, poder identificar y decir, oye, es correcto que tú necesitas ese permiso, yo se lo asigno y en ese mismo momento yo lo guardo en un tema de auditoría. Oye, ¿cómo es que Jesús recibió este acceso? Bueno, porque genera este tipo de actividades. Está completamente auditado. Puede ser un permiso completamente permanente o puede ser completamente temporal. Oye, ¿sabes qué? Solo lo ocupo hoy porque hoy es la ventana. Entonces, te lo damos por 12 horas, por 8 horas. Si lo necesitas, pues lo vuelves a pedir y ya. Entonces, es un elemento completamente para poder garantizar la gobernabilidad de las identidades y de los privilegios. ¿Vale? Entonces, invitándolos a que haya más preguntas en el panel, para mí es un placer poder estar leyendo cada una de las ideas. A ver si tienen alguna experiencia, ¿no? Oye, ¿a mí? Claro que sí lo podemos estar trabajando de manera continua. Ahora, el tema de seguridad en la identidad, ¿no? Y vamos a ponerle ya completamente el nombre. Hemos hablado mucho de nuestro apellido RCA y de todos los alcances que tenemos como marca. Pero ya hablando como solución, pues una de las principales soluciones y hablando del ecosistema de identidad, el SecureID, donde todo el branding, todo lo que vamos a encontrar en las plataformas, pues bueno, ya va a ir relacionado al tema de RCA. Es por eso que no nos vamos a cansar de mencionar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que al día de hoy nosotros estamos integrando? Pues estamos integrando una solución completamente flexible. Si el usuario tiene infraestructura en nube, estamos completamente ya montados como proveedor para ofrecer soluciones completamente cloud. El tema de los autenticadores, si bien nosotros ya dejamos de utilizar el concepto de doble factor de autenticación, porque lo cambiamos a un tema de multifactor de autenticación. Es por eso que vamos a encontrar muchas referencias de las iniciales MFA, ¿no? Del moderno multifactor de autenticación. Porque entendemos que el usuario muchas veces por política, muchas veces por normativa, por cumplimiento, siguen utilizando el tocker a nivel hardware, pero si bien las plataformas son muy flexibles, continuamos ofreciendo el tema de OTP, el password en el consumo desde el celular. Garantizamos que si la capacidad de nuestro dispositivo móvil, y eso ya en 2023 es muy común que tenga cámara de video, o que tenga electrónico y digital, pues bueno, empezar a optar por el tema de autenticación a través de biométrico, que ese es otro punto de autenticación. Escenarios inclusive de llamadas, de mensajes de texto, de proximidad. Hablamos mucho del tema de wearables. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos ya tienen dispositivos inteligentes, ¿no? Y podemos nosotros garantizar poder generar una autenticación a través de este dispositivo, poder enviar el push notification hacia el dispositivo, e inclusive el tema de proximidad a través de Bluetooth. Decir, oye, ¿quieres iniciar sesión en una plataforma Windows? Voy a buscar tu teléfono inteligente, voy a buscar tu dispositivo inteligente, tu wearable, y sobre eso te voy a dar un tema de proximidad. Este tema de multifactor de autenticación, si bien tiene muchas bondades y muchos pueden decir, oye, ¿pero qué tal si alguien quiere iniciar sesión al lado de mí? Y pues con el tema de proximidad va a poder iniciar. Bueno, el tema de poder contar con tantos métodos de autenticación es principalmente poder ofrecer al cliente cuál es la solución que más se acople tanto a su nivel de eficiencia en el tema de resguardar la identidad como la flexibilidad que le tenga dentro de los procesos inteligentes. Si realmente es un elemento completamente crítico, pues bueno, vamos a generar inclusive a través de portar un token de RCA o el tema de un FIDO y manejarlo de manera conjunta. ¿Por qué? Porque los nuevos escenarios, y también los vamos a mencionar acá, ya estamos casi a 15 minutos de terminar la sesión y hay mucha información que queremos mostrar. es cómo hemos ido evolucionando, cómo hemos creciendo, inclusive en el tema de los tokens. Es decir, oye, tengo un token en hardware y muchos van a pensar, oye, ya no se usan, o más bien se están dejando de usar. Pues realmente no es que se estén dejando de usar o que ya los usuarios ya no lo estén prefiriendo. Realmente, con la evolución de los dispositivos móviles, pues bueno, lo podemos tener en la palma de la mano y el tema del funcionamiento va siendo más flexible. Pero a nivel normativo, hay normativas, hay reglas, hay estándares que dicen si no es token, si no es hardware, pues el cumplimiento no es satisfactorio. Entonces, este tipo de elementos también lo seguimos nosotros invirtiendo. ¿Por qué? Porque es un token en este tema de actualización que si bien nos va a dar el famoso código, también nos va a permitir utilizarlo en un ecosistema de multifactor. Si tenemos a lo mejor diferentes aplicaciones que dicen, oye, ya tengo un FIDO, pues bueno, puedo utilizar un dispositivo para poder ampliar este tipo de características y solamente tener un ecosistema como dispositivo físico. Eso, pues realmente es una de las innovaciones que al día de hoy se tienen con este tipo de nuevas modalidades. Como lo mencionábamos, estamos en un entorno completamente híbrido. Tenemos un tema de autenticación completamente como servicio. Generamos entornos completamente híbridos. Seguimos utilizando tecnologías. Muchos las han de conocer porque se trabajaron durante mucho tiempo. Que es el tema de Authentication Manager. Ha evolucionado a través de un Identity Router para poder tener un alcance completamente híbrido. Y, pues bueno, acoplarnos perfectamente a las características de la arquitectura que tiene el cliente. Muy bien. Temas de arquitectura que al día de hoy nosotros estamos contemplando. Mostrando una arquitectura completamente básica. Tenemos un ecosistema completamente como servicio montado en la nube, que es el tema de Cloud Identity. Tenemos elementos que generan un tema completamente híbrido, como es el Identity Router, que tiene la capacidad de conectar nuestro Cloud Authentication Services de RCA, nuestra plataforma de nube, para poder comunicar a los usuarios independientemente de donde se encuentren, dentro o fuera de la compañía. Tenemos la capacidad de integración a través de agentes y a través de APIs para poder integrarnos con aplicaciones completamente externas. Si la aplicación tiene la capacidad de integrarse a través de API, obtengan la garantía que hay un método de RCA para poder garantizar la identidad hacia esos recursos. Entonces, este tipo de características van fortaleciéndose para generar esta compatibilidad para todas las plataformas, ya sea en sitio o ya sea en la nube. Entonces, trabajando de manera puntual, nosotros empezamos a generar este tipo de ofertas, si bien van de la mano lo que nos vamos a enfrentar en este 2023. El poder generar un ecosistema mixto de garantías sobre la identidad, sobre el acceso hacia las aplicaciones, hacia nuestros recursos, es completamente primordial. Se ha evolucionado, sabemos que inclusive los sistemas están dejando de utilizar el USB convencional, los dispositivos con USB tipo C completamente disponibles, ya completamente lanzados, el nuevo token con su serie 820, las plataformas completamente disponibles a través de los dispositivos móviles, desde la aplicación de SecureID, es algo que nosotros al día de hoy seguimos creciendo y seguimos trabajando de manera conjunta. Invitarlos a todos ustedes a que si al día de hoy, dentro de la oferta, ya están contemplando la oferta que ustedes tienen como distribuidores, soluciones de seguridad en la identidad, poder charlar a través de los diferentes medios, a través de todos los integrantes del equipo, para poder trabajar y poder apoyarlos en la generación de nuevo negocio, de nuevas oportunidades, a través de nuevas ofertas, como la evolución que ha tenido RCA dentro de su plataforma. Quiero llegar al final de la sesión, estamos a 10 minutos de la hora, quiero abrir el panel hacia preguntas, comentarios, por ahí veré si hay alguna pregunta en el panel que no alcancé a leer, si hay algún escenario, lo podríamos leer en esta parte. Muchas gracias Gisul, realmente todo se ha leído. Nos pide Fernando el contacto de Perú, entonces ya se lo estoy solicitando para podérselo proporcionar, entonces en unos momentos más le contesto y le proporcionamos el contacto de Perú. De ahí en fuera todas las preguntas han sido leídas, entonces los invitamos realmente a toda la audiencia para que nos escriban y podamos resolver cada una de ellas. Nos preguntan que si tienen acceso a la grabación, efectivamente la sesión fue grabada y se les estarán mandando en un lapso aproximadamente de 72 horas posterior a este momento. También es importante mencionarles que cuando les llega ya la grabación, pueden consultar esa sesión y cualquier otra del portafolio de licencias online en nuestro canal de YouTube. Es correcto, aquí estoy poniendo mis datos. Perdón, veré. Adelante, adelante. Aquí estoy dejando nuevamente mi correo. Nuevamente mencionar parte de nuestro labor es poder ayudarlos a ustedes a poder crecer su cartera de soluciones. Una solución que va a crecer y trae mucho futuro por tema de tendencias y pronósticos es la parte de seguridad e identidad, el tema de ser otros también. Y el ecosistema de RCA para ustedes es bastante amplio y con muchas bondades a nivel de solución y a nivel de integración. Los invitamos a que nos sigan escuchando. Vamos a tener una sesión completamente de integración. Esa es una segunda decisión de decir, oye, esta solución, ¿cómo se integra con lo que se encuentra en el mercado? ¿Cómo puedo darle integridad a la identidad en el perímetro cuando ya no hay perímetro, cuando voy a una plataforma de nube entre diferentes alcances? Lo vamos a tener en la próxima sesión y pues atentos a los comunicados de toda esta información que estamos generando día a día. Perfecto. Veo ya preguntas. Dice, ¿hay experiencia de implementación en segmentos de gobierno o justicia? ¿Puedes mencionar alguna? No te escucho, Jesús. No sé si soy yo. Si nos pudieran confirmar. Sí, te perdimos un poquito. Te perdimos un poquito, pero yo aquí ya tengo la pregunta. ¿La podrías volver a repetir? Perdón, aquí ya la tengo ya. Perdón. ¿Hay experiencia de implementación en segmentos de gobierno en segmentos también de justicia? ¿Puedes mencionar alguna? Sí tenemos bastante cartera de clientes en el tema del gobierno. Lamentablemente al ser gobierno, pues no es como que lo podamos mencionar de manera libre, porque son sesiones que se suben completamente a plataformas. Pero mándame un correo y lo platicamos y te podemos platicar de cuáles fueron las integraciones, ¿no? Tanto a nivel plataforma, a nivel gestión, ¿no? Porque estamos hablando de cuáles fueron los casos de éxito, pues tuvimos integraciones con gestión de acceso a la receta, que no solamente en el perímetro, sino también a nivel a mismos servidores y a mismas aplicaciones. Entonces esta parte está bastante nutrida. Nos comenta también, dice, ¿existe alguna demo partner para poder acceder a la consola? Sí. De hecho, tenemos un partner demo. Te voy a mandar la liga para que te puedas registrar. Y si deseas hacer una sesión donde te expliquemos, con mucho gusto. De antemano, chicos, yo quiero... Estamos teniendo un tema de saturación con la red. El tema de la comunicación nos ha afectado un poco en este evento, pero, bueno, pedimos una disculpa. Sin embargo, si los temas de interés que estamos nosotros trabajando de manera puntual, si hay alguna necesidad, con mucho gusto la podemos atender. Como lo platicamos, somos un equipo completamente extendido. Tenemos cobertura en toda Latinoamérica, bueno, a excepción de Brasil, y el equipo está bastante amplio para poder tener cobertura de las necesidades. Pues listo, Bere. Genial, pues ya no hay más preguntas. Como les mencionábamos, la sesión se les estará enviando y pueden consultarla en el canal de YouTube. Agradecemos a todos la presencia. Muchísimas gracias, Jesús, por la presentación. Y, pues, los dejo despedir la audiencia. Muchas gracias, chicos. Un fuerte abrazo. Casi ya media semana, miércoles de RFA. Entonces, invitarlos a que nos acompañen a la siguiente sesión. Para mí ha sido un placer. Y a sus órdenes para cualquier requerimiento. Un saludo. No. 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 Gracias.